¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, 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 aro, aro! Y tú me sabes en todo lo que he querido ¿Dónde dirías tú? ¿O no te siento? Si tú quisieras tú serías feliz contigo Si eres alta, qué buena la muerte Y a mi lujita yo te canto apasionado Más hermosa gente de la mujer maldita Ya me despido de un cambio de mi colores Así te digo, amor, que eres la más bonita Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Ahí nos veremos solo un día 30 Ok, aplausos, aplausos